Más fuerte ¿Se siente? Más fuerte ¿Qué tan cómodo está? Está bien suave compadre Está bien suave Bien especial Estas son las de acero innecesible Órale Está bien cómodo Bien macizo Suena muy fuerte Todavía le puedes dar más fuerte Sí, sí Le dejas caer la mano Y entre más le dejas caer la mano más suena Cuidado Se mete siempre Un matrimonio Pasada Cueamos Para noicar Cueamos